¡Suscríbete al canal! 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 Ya estamos de regreso amigos, aquí en tu mejor programa es lunes y que con la Borja Show pues estamos en nuestra dirección Hablemos de. Y vamos a hablar acerca del tema como estamos terminando el programa y es acerca de la economía para que estemos atentos y al pendiente acerca de este tema. Y bien, la economía está basada en el mercado libre orientando las exportaciones a distintos países o estados de la república. En algunas variables puede ayudarle a conocer algo más si va a viajar a México o simplemente quiere saber más sobre el nivel de vida de sus habitantes. Así que ya saben amigos, ahorita con lo que está sucediendo con esto de la pandemia, yo pienso que si, igual la producción no me dejará mentir, estamos pasándola algo crítico con respecto a esto de la economía. Desgraciadamente, pues los productos en cuestión de alimentación han incrementado. Sí, igual, de igual manera, pues yo pienso que no debe ser así. Igual, pues esperemos que esto de la pandemia pase para que obviamente, pues las personas que se quedaron sin laborar, sí, o económicamente les pegó, puedan seguir obviamente pues con sus respectivas labores. Pero vámonos a una nota que la producción nos hizo el honor de traernos aquí a su mejor programa, el lunes sigue con la Borja Show. Vamos, checamos la nota con referente a ese tema, la economía. Vamos, este es el mejor programa, es lunes sigue con la Borja Show. ¡Vámonos! ¿Qué es la economía? Muchas veces se asocia a la economía solo con números, gráficos, cálculos y estadísticas. Pero su verdadero objeto de estudio son las personas y las decisiones que toman en procura de su bienestar. Por tanto, esta ciencia social estudia los medios que las personas utilizan para satisfacer sus necesidades delimitadas con recursos que son limitados. La toma de decisiones abarca a personas, empresas, gobiernos y sector externo. Todos ellos tienen que administrar ingresos, egresos, ahorro e inversión. Las dos grandes ramas de la teoría económica son la microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía se dedica al estudio del comportamiento de los hogares y las empresas. Analizan las decisiones que toman en la administración de sus ingresos y gastos, buscando la máxima utilidad y el mayor beneficio costo y la forma que interactúan entre sí y a través de los mercados. La macroeconomía se dedica al análisis de un sistema económico o de la economía mundial. Mida y analiza la producción global y sus fluctuaciones, los vaivenes de los precios, el mercado laboral y el comercio internacional. Conocer y medir la realidad económica hace posible la toma de decisiones de los gobiernos, las empresas y las familias. Por lo que como estudiantes de mercadeo internacional, es importante que todas y todos estudiemos la economía. Y ya estamos de derecha amigos, aquí entra un mejor programa, es lunes y que con la Borja Show, pues estamos en una selección dedicada especialmente a nuestros patrocinadores. Sin antes reiterar la invitación a todos aquellos amigos comerciantes que tienen un negocio y no saben cómo darlo a conocer, no se preocupen más, es lunes y que con la Borja Show tienen espacio para todos ustedes. Pero esa información se las paso más adelante. Por otro lado, quiero invitarnos a que visitemos todos juntos el criadero de Los Ibarra, que pone a tu disposición venta y compra de gallos kikirikis. Visítanos en Juan de la Barrera, número 5117, Colonia Las Juntas, o comunicante al teléfono 3316-000522. Sí, 3316-000522, el criadero de Los Ibarra, patrocinador oficial de este programa. También por otro lado amigos, quiero invitarlos a que si próximamente tienes un evento en puerta y no sabes de verdad, no sabes qué diversión llevar, no te preocupes más, Show de Invitadores Guadalajara, la Borja Show es tu mejor opción y te ofrece un show totalmente diferente y renovado, con paquetes de amigos de verdad de la mano. Chequen sus redes sociales, están como Show de Invitadores Guadalajara, la Borja Show, o si quieres hacer una contratación o pedir informes, lo puedes hacer al teléfono 3310-677-648. Sí, 3310-677-648, Show de Invitadores Guadalajara, la Borja Show, patrocinador oficial también de este programa. Y también amigos, quiero invitarlos a que también visitemos todos juntos, claro que sí, el mejor y único sazón mexicano, solamente con senaduría Doña Silvia, contando con 28 años al servicio de todos ustedes, que pone a tu disposición el mejor, como les digo, y único sazón mexicano, porque te ofrece sopes, hamburguesas, pozole, tacos dorados, tostadas, lonches, tocos y más. Visitanos en Rafael Aguirre, número 627, Colonia 5 de Mayo, o comunícate al teléfono 3315-7657-48, o al 3332-6052-90. Senaduría Doña Silvia, ofreciéndote el único y mejor sazón mexicano, claro que sí, también patrocinador oficial de esta programación. Pero, ¿qué creen amigos? ¿Qué creen? Tú tienes próximamente un evento en puerta, no sé, 15 años, boda, y quieres verte bella, bello o reluciente, para esta ocasión, no te preocupes más. Guillermo Salas, estilista, es tu mejor opción, y te ofrece corte para dama, caballero, peinado de ocasión, también cuenta con tintes, rayos y permanentes alaciados. Haz o la gente comunica al teléfono 3318-03-1401, sí, 3318-03-1401, y entre los propios más poderes, bella o reluciente, para esta ocasión, que con Guillermo Salas, estilista, es tu mejor opción. También, amigos, por otro lado, quiero invitarlos a que todos los fines de semana, sábado y domingo, en punto de las 7 de la mañana, no te puedes, de verdad, no te puedes perder ese gran sabor de menudería La Chata. Claro que sí, que te ofrece un rico menudo con tortillas recién hechas. También te ofrece tacos, claro que sí, tacos de chorizo, de suadero y de tipa. Acompáñanos, por supuesto, de una gran variedad de jugos naturales. Visítanos en Juan de la Barrera, número 5117, Colonia Las Juntas, o comunican al teléfono 3316-000522, sí, 3316-000522. Menudería La Chata, patrocinador oficial de este programa, es lunes y que colaboran a show. Y bien, amigos, pues como les comentaba al principio de esta cápsula, claro que sí, si tú tienes prácticamente o deseas emprender un negocio y no sabes cómo darlo a conocer, no te preocupes más. Es lunes y que colaboran a show tiene un espacio para ti. Pide informes al teléfono 3311-75356. Sí, 3311-75356. Y no te preocupes más, de verdad, no te preocupes más por dar a conocer tu negocio, tu producto. Aquí, en Es Lunes y con la Guarda Show, damos a conocer tu negocio. Y bueno, amigos, pues vamos rápidamente a un corte comercial. Este es el mejor programa. Es lunes. Y que, con la Guarda Show. ¡Amonos! ¿Tienes aproximadamente un evento en puerta y aún no sabes qué diversión llevar para tus invitados? Show de Invitadores Guadalajara La Guarda Show es tu mejor opción y te ofrece un show totalmente diferente, renovado y siempre pensando en llevarte la mejor y única diversión para tus eventos. Para mayores informes y contrataciones, comuniquen al teléfono 3310-67-7648 o bien al 3311-75356. También visiten nuestras redes sociales. Estamos como Show de Invitadores Guadalajara La Guarda Show o bien en nuestro canal de YouTube como La Guarda Show. Show de Invitadores Guadalajara La Guarda Show somos tu mejor opción. Salas, estilista, tiene la solución. Y te ofrece, corte para la dama y caballero, pena o de ocasión. También contamos con una gran gama de tratamientos capilares, tintes, rayos y permanentes. Haz una cita y comunita de teléfono 3318-03-6401. Sí, 3318-03-6401. También contamos con el servicio de homicidio, Guillermo Salas. Este y todos los lunes en punto de la noche de la noche. No te puedes preguntar en nuestra programación. Es lunes y llegó La Guarda Show donde guardaremos temas de interés social solo para... Y en nuestra red social estamos como el lunes y llegó La Guarda Show y no olvides regalarnos un like. El lunes y llegó La Guarda Show en punto de la noche de la noche con nuestra red social www.facebook.com El lunes y llegó La Guarda Show. Senaduría Doña Silvia Contando con 28 años de servicio pone a tu disposición el mejor y único sasto americano para el paladar más exigente. Y te invita a que degustes de un rico pozole, tacos dorados, tostadas, sopes, hamburguesas, lonches, dogos y más. Visítanos en Rafael Aguirre número 627, colonia 5 de mayo, segunda sección. O haz un pedido para llevar al teléfono 3315-765748 o bien al 3332-605290. Senaduría Doña Silvia ofreciéndote el mejor y único sasto americano. Criadero Locibarra pone a tu disposición venta y compra de gallos Kikirikis. Visítanos en Juan de la Barrera número 5117, colonia Las Juntas. O comunicante al teléfono 3316-000-0522. Sí, 3316-000-0522. Criadero Locibarra. Menudería La Chata te invita a que degustes todos los sábados y domingos a partir de las 7 de la mañana de un rico menudo con tortilla recién hecha, además de tacos de suadero, chorizo y tripa. También contamos con chocomiles y una gran variedad de jugos naturales. Visítanos en Juan de la Barrera número 5117, colonia Las Juntas. Menudería La Chata. Estamos de la vez, amigos, aquí en el mejor programa es lunes y que con la Verga Show después de este vivísimo corte que tuvimos para todos ustedes y pues ya estamos en nuestra sección que a todos nos gusta, que digo nos gusta, nos encanta y es saludos y comentarios sin antes invitarles a que suscriban a nuestras redes sociales como estamos el lunes y ya con la Verga Show. Háganos para dar sus likes, comentarios, opiniones, sugerencias que son muy importantes para el programa pero también amigos sus likes. Estos likes son muy importantes porque cada like que ustedes nos regalen en la página de este programa la producción lo convierte en un saludo y por supuesto le anunciamos aquí en esta sección pero si quieres una interacción más directa con el programa lo podrías hacer al teléfono 33 11 7 5 356 33 11 7 5 13 56 como te digo a mí nos van a mandar todo lo que tú quieras saludos, comentarios, opiniones, todo lo que tú quieras que dentro de esta sección saludos y comentarios vamos a darle respuesta y bueno pues vamos a mandar saludos a nuestros amigos y seguidores que nos despiden de la programación semana con semana como lo es Diego Abundi también por acá tenemos a nuestro buen amigo Orfi Sandoval queremos mandar un fuerte y caluroso abrazo a nuestro buen amigo Manny Rivas que la semana pasada fue su cumpleaños esperando que te hayas pasado de lo mejor muchísimas felicidades también por acá tenemos a nuestra buena amiga Gabi Larruelas Betty Ibarra y las que nos piden también la programación al igual que John Varela pero acá tenemos a nuestra buena amiga Fran Nieves al igual que Ruth Zaragoza también Ruth Zaragoza fue su cumpleaños la semana pasada obviamente la producción de Show de Invitadores Guadalajara La Borja Show tuvo el honor de estar en ese evento maravilloso me comentaron que la verdad estuvo genial un fuerte y caluroso abrazo a nuestra buena amiga Ruth Zaragoza que obviamente su cumpleaños lo pasó genial muchísimas felicidades a nombre de esta producción también por acá tenemos a nuestro buen amigo Salvador Becerra Ruiz y finalizamos con Patricia Ibarra pues bueno son algunos de los saludos y comentarios que nos hacen llegar por la red social como estamos el lunes y que con la Borja Show como les digo nos van a mandar todo lo que ustedes quieran que dentro de esta sección saludos y comentarios vamos a darle respuesta y bueno amigos pues vamos rápidamente a un corte comercial esta es el mejor programa es lunes y que con la Borja Show ahora si tienes próximamente un evento en puerta y aún no sabes que diversión llevar para tus invitados show de invitadores Guadalajara la Borja Show es tu mejor opción y te ofrece un show totalmente diferente renovado y siempre pensando en llevarte la mejor y única diversión para tus eventos para mayores informes y contrataciones comunícate al teléfono 33 10 67 76 48 o bien al 33 11 75 13 56 también visita nuestras redes sociales estamos como show de invitadores Guadalajara la Borja Show o bien en nuestro canal de youtube como la Borja Show show de invitadores Guadalajara la Borja Show somos tu mejor opción si buscas la mejor opción para verte y sentirte mejor Guillermo Salas es lista que tiene la solución y te ofrece corte para dama y caballero pena o de ocasión también contamos con una gran gama de tratamientos capilares tintes rayos y permanentes haz una cita y comunica de teléfono 33 18 03 64 01 si 33 18 03 64 01 también contamos con el servicio de homicidio Guillermo Salas es este y todos los lunes en punto de la noche de la noche no te puedes poner en esta programación es lunes y que con la Borja Show donde guardaremos temas de interés social solo para en todas nuestras redes sociales estamos como el lunes y que con la Borja Show y una vida regalada online el lunes y que con la Borja Show es punto de la noche de la noche con nuestra red social www.pnc.com el lunes y que con la Borja Show Senaduría Doña Silvia contando con 28 años de servicio pone a tu disposición el mejor y único sasto dominicano para el paladar más exigente y te invita a que degustes de un rico pozole tacos dorados tostadas sopes hamburguesas lonches dogos y más visítanos en Rafael Aguirre número 627 colonia 5 de mayo segunda sección o a sus pedidos para llevar al teléfono 3315 765748 o bien al 3362 605290 Senaduría Doña Silvia ofreciéndote el mejor y único sasto mexicano Criadero Los Ibarra pone a tu disposición venta y compra de gallos Kikirikis visítanos en Juan de la Barrera número 5117 Colonia Las Juntas o comunicante de teléfono 3316 00 05 22 si 3316 00 05 22 Criadero Los Ibarra Menudería La Chata te invita a que degustes todos los sábados y domingos a partir de las 7 de la mañana de un rico menudo con tortillas recién hecha además de tacos de suadero chorizo y tripa también contamos con chocomiles y una gran variedad de jugos naturales visítanos en Juan de la Barrera número 51 17 Colonia Las Juntas Menudería La Chata ¡Suscríbete al canal! Quiero agradecer la colaboración de Sanaduría Doña Silvia que te ofrece el único y mejor sazón mexicano también quiero agradecer a Show de Imitadores Guadalajara La Huerga Show es tu mejor opción para tu sana diversión también quiero agradecer también a Guillermo Salas Estilista es tu mejor opción para verte bella bello reluciente para esta ocasión vámonos directamente con Guillermo Salas Estilista también quiero dar la bienvenida también a Menudería La Chata Menudería La Chata que esta noche se une a esta gran familia que te ofrece un rico y delicioso menudo acompañado de tortillas recién hechas así que ya saben amigos pues si tienes próximamente un negocio o de esta manera alguno y no sabes cómo vas a conocer no te preocupes más es lunes y el Colonia con la Borja Show tiene un espacio para ti comunica tu teléfono 331175356 si 3311751356 que te darán informes de cómo puedes dar a conocer tu negocio aquí en este programa también quiero recordarles amigos estamos todos los lunes en punto de la noche de la noche aquí en esta red social ¿Cómo estamos? es lunes y el Colonia con la Borja Show ahora pueden mandar lo que ustedes quieran saludos comentarios opiniones todo lo que ustedes quieran que durante la programación o en la sección saludos y comentarios vamos a darle respuesta también los invito a que se suscriban a el canal de la Borja Show ahí semana con semana vamos a estar estudiando la programación en YouTube ahí buscan la Borja Show y como les digo ahí vamos a estar subiendo la semana esta semana con semana perdón es de la programación por si te la perdices y quieres verla este cualquier otro día lo pueden hacer directamente en el canal de la Borja Show ahí nada más poner la Borja Show y te estará apareciendo la programación semana con semana y bueno amigos pues a nombre de la productora la Borja Show sus amigos y servidores nos han alcanzado a los co les damos la más cordial gracias por estarnos acompañando nos esperamos la próxima semana en punto de las ocho de la noche aquí en su mejor programa es lunes y que con la Borja Show hasta luego y 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 ¡Suscríbete al canal!